La señora Boluarte, que es la presidenta del día de hoy en el Perú, devino por una sucesión constitucional. No es que ella haya sido elegida por el pueblo y eso tiene que quedar muy claro. La derecha peruana la tuvo que soportar y la tiene que soportar hasta ahora. Porque podemos ir limitando algunas cosas de su comportamiento y de sus decisiones. Entonces, podemos ir limitando algunas cosas de su comportamiento y de sus decisiones. Sin embargo, de vez en cuando se le escapa su vena izquierdista. Y ahí estamos como Congreso de la República para irla corrigiendo. Digamos que hasta el día de hoy se le ha podido soportar, pero no sabemos si es que va a haber más adelante actos de corrupción. Y como nosotros tenemos el mecanismo de la vacancia, también podría salir de un momento a otro porque cualquier cosa puede pasar en el Perú. Quiero que gane Trump. ¿Por qué quiere que gane Trump? Porque quiero que entre la derecha en Estados Unidos y creo que Trump podría ser una figura importante, no solo para levantar a Estados Unidos, sino también que sería una fuerza muy importante para el tema de Venezuela. Si Castillo se hubiera quedado más tiempo, ya no hubiéramos tenido ese crecimiento económico. No hubiera estabilidad económica en el Perú. Porque hubiera ahuyentado a toda la inversión. O sea, por lo menos eso no dañó Dina Boluarte. No, por eso que la mantenemos allí, por eso que la mantenemos allí. De alguna manera tenemos cierta seguridad, cierta seguridad.